Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más. Bueno amigos, hoy les voy a preparar unas ricas piñas locas. Miren, ya tengo la piña aquí, voy a hacer dos, voy a hacer cuatro piñas locas. Lo que se necesita para las piñas locas es el hielo que le vamos a moler. Vamos a hacer como un smoothie, pero vamos a hacer piñas locas. Los ingredientes amigos, le voy a agregar la lechera y leche de coco, le voy a agregar. Y también le vamos a agregar el tajín y el chamoy, chamoy y el chilerito. Yo voy a usar el chilerito y vamos a usar el descorazonador de piñas. Miren, aquí lo tengo para preparar las piñas locas amigos. Bueno amigos, acompáñenos, vamos a preparar estas ricas piñas locas. Ya les mostré los ingredientes, espero que miren todo el video para que preparen unas ricas piñas locas para la familia disfrutar en este tiempo de calores. Está buenísimo con el hielo amigos. Bueno amigos, acompáñenos. Y aquí tengo la máquina para moler el hielo. Miren, el hielo para hacer las piñas locas. Voy a cortar la piña para hacer las piñas locas. Bueno amigos, ahora lo que voy a hacer es darle vuelta y presionarlo para abajo para sacar la piña, para descorazonar la piña amigos. Solo darle vuelta y vuelta y vuelta hasta que entre hasta adentro y de ahí checar que no se rompa la piña abajo. Bueno, ahí checamos hasta donde ya va. Yo creo que hasta ahí nada más se siente la piña que llegó hasta abajo el descorazonador. Ahora vamos a sacarlo, a tratar de sacarlo amigos. Esto es con cuidado. Miren amigos, ahí ya está la piña. Esto vamos a ponerlo acá. Y después vamos a sacar esto, vamos a aflojar los dos botones para que se salga de lo de arriba. Esto y de ahí volteamos esto para sacar la piña. Con cuidado amigos, porque uno no se puede cortar. Miren, ahí está. Ahora yo le voy a abrir aquí para poder ponerle a las piñas. Para poder ponerle, miren un ejemplo. Vamos a ponerle aquí cuando ya tengamos preparada la piña loca. Ahí así, pero enseguida. Ahorita le vamos a cortar para, voy a moler el hielo. Lo estoy abriendo para poder ponerle a las piñas. Miren, esto es para ponerle a la piña. Ahora lo que voy a hacer es agregar el tajín. Bastante tajín. Ahorita van a ver lo que vamos a hacer. Ahorita van a ver lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es ponerle a la piña. Miren, lo que vamos a hacer ahora es como si fuera un vaso. Vamos a poner la piña acá. Que le agarre bien bien el tajín. Miren. Después le vamos a agregar aquí la piña molida. Estoy haciendo la otra, poniéndole lo mismo a la otra, miren. Así, miren. Que ricas van a quedar. Ahora voy a ponerle el hielo. Dos vasos de hielo. Dos vasos, dos y medio le voy a poner. Dos vasos, dos vasos y medio de hielo. Y enseguida le vamos a agregar la piña. Ahora le voy a agregar la leche condensada. Le voy a agregar solo la mitad, es de 14 onzas. Para que endulce. Le voy a agregar una mitad. Y voy a agregar también es leche de coco. Miren, aquí está la leche de coco. Voy a agregarle solo la mitad de la lata de leche de coco. También es de 14 onzas. Le voy a agregar la mitad. Es dependiendo el gusto, mi gente bonita amigos. Es dependiendo al gusto. Ustedes quieren agregarle todo, quieren agregarle de más. Verdad, yo así lo he tomado. No lo quiero muy dulce ni simple. Así es que vamos a seguir el siguiente paso. Ahora vamos a molerlo. Vamos a molerlo. Voy a agregar el jugo de piña, el que salió de la piña. Todo el jugo de la piña que salió cuando lo abrimos la piña, el jugo. Bueno, ya quedó así. Lo vamos a ponerlo en la piña. Miren, miren, miren qué rico y qué fresca. Deliciosa. Vamos a poner en la otra. Miren, qué rico y refrescante. Una piña loca. Y le vamos a agregar así unos pedazos de piña para que quede más rico. Como que se imaginen que están debajo de la palmera en la playa, amigos. Miren, miren qué rico está quedando esta piña loca. Del otro lado. Ahí. Miren qué ricas piñas locas. Espero que les guste, amigos. Compartan, suscríbanse. Si son nuevos, sean bienvenidos todos. Si me están viendo por primera vez mis videos, muchas gracias. Espero que les guste. Le den like, compartan y suscríbanse, amigos. Toquen la campanita para que YouTube les mande las notificaciones cuando yo suba otro video, amigos. Una idea más. Miren, en un vaso también le vamos a poner. Le vamos poniendo chamoy alrededor del vaso. Y le vamos a agregar la... Miren qué rico y delicioso. Le vamos a agregar un poco de tajín encima. Miren qué rico y delicioso. ¿Quién dice yo? Y también le vamos a agregar tajín a las piñas locas. Miren, amigos. Qué rico está quedando esta piña loca. Espero que les guste. Comenten cómo lo preparan ustedes. En las piñas también le estamos poniendo el tajín. Para que esté bien rico estas piñas locas, amigos. Miren. Miren qué delicioso. Qué rico. Así es que comenten cómo lo preparan ustedes. Díganme para yo aprender de ustedes. Vamos a ponerle tajín un poquito a los pedacitos de piña. Miren qué rico. Qué delicioso. Y espero que les guste. El que sea nuevo, sea bienvenido. Si me está viendo por primera vez. Muchas gracias por ver los videos. Miren qué refrescante. Qué rico. Bueno, amigos. Espero que les guste. Y compartan, amigos. Denle like. Compartan para que otra gente, otras personas, otras personas vean mis videos. Y comenten, amigos. Bueno, amigos. Ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado lo que yo les estoy preparando, amigos. Estas ricas piñas locas. Refrescantes. Hagan de cuenta que están en la playa tomando su piña refrescante, amigos. Miren. Qué rica y deliciosa. Riquísima, amigos. Delicioso. Esta bebida refrescante. Bueno, amigos. Ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Tchau. ¿Tú? Tchau. Tchau.